El relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García Sallán, catalogó como un grave ataque a la independencia judicial la decisión de la Asamblea Legislativa en reformar la ley de la carrera judicial y la ley orgánica de la Fiscalía General. El relator se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter en la que afirmó que la actuación de las autoridades viola los principios básicos de la ONU sobre la independencia de la judicatura y todos los estándares internacionales en la materia. Días atrás, García Sallán participó de un debate en el marco del Día Internacional de la Independencia del Poder Judicial. Ahí señaló que los primeros pasos en la ola autoritaria implican toma de decisiones políticas para apoderarse del Poder Judicial y evitar una fiscalía independiente. En ese sentido, dijo que es importante seguir de cerca lo que está sucediendo en varios lugares del mundo y que denominó un proceso de degradación democrática. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil en el país como Acción Ciudadana, el Centro de Estudios Jurídicos, Democracia, Transparencia y Justicia, DTJ y Fusades, entre otras, se sumaron al rechazo de dichas reformas, asegurando que se dieron de manera atropellada, inconsulta, opaca e ilegítima. Dichas organizaciones aseguraron que la decisión del órgano legislativo socava la independencia judicial, yendo en contra de estándares internacionales en la materia, pero sobre todo quitan a la ciudadanía el derecho de defender sus derechos ante un juez independiente. Como sociedad civil, pidieron a la comunidad internacional prestar atención a lo que denominaron la consolidación del autoritarismo en El Salvador. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.